Solo quería decir Que ahora que te fuiste Cada día que pasa Es cada vez más triste Yo sé que hicimos lo correcto Pero duele aceptar que no estás No estás No pude cumplir Con ese par siempre Y no voy a fingir Quería que te quedes Pero prefiero que tú no estés conmigo Si ya no eres feliz No eres feliz Pero el saber que tu boca Besará a otra Me está partiendo el alma Y no encuentro la forma de cómo Olvidar tu cuerpo No puedo con la idea De que ya no hay tiempo para Las promesas que hicimos Que ahora debemos olvidar Pero el pensar todo el tiempo En que estás haciendo Hace que mi mente se invente Tanto cuento de puras Estupideces Idiotas que no saben Que es lo que mereces Solo Quieren un juego contigo Y yo quería una vida Junto a ti Y te fuiste A pesar de todo lo que hice El destino se paró Con nuestras manos Pares de en vano Todos estos años Que estuvimos juntos Y tú fuiste Ese amor que no se olvida Y quise Ser el hombre que acompaña tus pasos Tenerte en mis brazos Para decirte Que te amé No lo haré Que te quedes Pero espero poder verte otra vez Gracias por ver el futuro